Música Pero también tiene como que sus espinitas, eh, yo siento que hay que tener cuidado ¿A poco? ¿Sí? ¿Con qué hay en el acentillo medio gay, jefe? ¿Yo medio gay, güey? Ya vi la espina del bacalao que comiste en la Navidad, como del 2000, ¿no? ¿Tá la traes ahí a tu lado? Se me grosó la voz, jefe Que hola, ¿qué tal? ¿Sabéis más? Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos en un lugar distinto a lo que nos acostumbran ver Estamos aquí en Quintana Roo, mi May Y vamos a probar unos marisquitos a pie de playa, así que acompáñenos Estamos aquí en Cayuce y vamos a probar de todo, mi May Y obviamente, pues ni modo de no acompañar los marisquitos con una chelita, ¿no? Vengan, mis Mays, acompáñenos en esta riquita aventura de playita Aquí en Puerto Morelos, en Quintana Roo, mi May Música Chani, ¿por qué nos alejamos de la ciudad lo más posible, mis santos? Nos seguimos encontrando este bicho, señor ¿Qué pasó, jefe? Ahora, ¿qué? Ya nos fuimos lo más lejos posible de la capital Y vinimos al restaurante menos concurrido que encontramos aquí Aquí está, jefe, qué peor Se va a tener que salir del país Para librarse de mí, güey No tengo pasaporte, entonces ya con una Guatemala, ya la libra, jefe Ah, huevo, jefe, va a pasar a ver Estamos cerca de aquí, ¿cómo estás, señor? ¿Todo bien, jefe? ¿Qué tal? Todo perfecto ¿Qué lo trae por acá, por estas tierras? Voy a dejar otro flete, eh Voy a dejar plantillas para acá Plantilla ortopédica, ¿no? Ya veo que yo, este... Pues toda la península de Yucatán es mía, ¿no? Sí, sí, jefe Cualquier plantilla ortopédica que vean por acá, yo las traigo Él las consigue, es para toda la banda de Mérida Ahí escríbanle al correo de... ¿Cómo se llama? Ortopedia, Jani, ortopedia, Jani, ortopedia, Pax Oficial New Millennium New Millennium, le empecé en el 2000 a esto, jefe Entonces... Novia se la sabe, jefe, qué bien que lo... ¿Qué tal lo trata aquí, estas bellas tierras? Pues está padre, bueno, es que nada, es diferente a las playas que yo tenía el gusto de conocer Por ejemplo, no hay botellas rotas en la arena No me he cortado, no me he cortado Ah, está cambiando de escaso y no hay... Sí, ¿verdad? O sea, no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay colillas de cigarros El pulpo cótex, jefe, el pulpo cótex Sí, el pulpo cótex Sí, varias razas que hay aquí no sé No, es como una mantarraya el cótex, ¿no? Ya se abren sus alitas y así como que... Como que va flotando, ¿no? Sí, yo creo que un niño de ocho, nueve meses todavía lo aguantaba, ¿verdad? Ahí como que si lo pones ahí arriba, la cótex todavía hace que el niñito flote como una tablita, ¿verdad? Sí, ya ves, cuando estiven arriba de una mantarraya ahora que sí, pero un niño chiquito, ligerito, así arriba del pescotex, del... Sí, 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 es una especie marina Especies que definitivamente por acá no se ven, sí se respira otro aire, ¿no? Por ejemplo, una piñita colada Piñas coladas Aquí le sabe distinta a uno, ¿no? Aquí generalmente lo pilles en tu cantachelas de ahí de Iztapalapa Ah, pues sí Sabe un poquito diferente, ¿no? Te venden azulitos, este... Viña preparada, te venden tus piñas coladas Viene con alcohol del 96, ¿no? Ahí donde te lo venden Sí, 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 patea más Aquí ya está más chido Que también, este, por el calorón, pues te derrite ya más... Más cabrón, eso es lo que le tiene que dar una prisa Y no porque uno sea alcohólico y se tome el alcohol rápido Y ahorita digan, ah, güey, en menos de cinco minutos se lo tomaron No, es que está tibia Exacto, exacto Y luego tiene lácteos, tiene lácteos Y ya con el calor se corta Se corta la leche Entonces, por eso es que toma rápido Sí, exactamente, así que salud Hay que darle prisa para que no se nos... Ay, bicho, que bien, está poniendo un cruzadito Espérese, jefe, tranquilo Lleva así, no, tranquilo, estoy brindando Estoy brindando, jefe Perfecto Estamos en dónde, jefe, exactamente Usted que conoce toda la geografía del ancho y largo de esta república Pues estamos aquí por, se llama Puerto Morelos Si no me equivoco, me dicen allá en cabina Puerto Morelos Sí, Puerto Morelos En una zona intermedia, si bien tengo entendido Entre Playa del Carmen y... Amecameca Playa del Carmen Amecameca, no Esa tierra, esas bonitas playas Fuimos en un puesto de asesina, no, ahorita que pasamos Sí, ya está Morelos apoderándose de la gastronomía maya, no, güey Ahí asesina de Yecapixtla Que era distinto a la asesina de Yecapixtla Allá el puesto, allá era como un food truck aquí Ajá Y allá, pues sabes que es un señor Con un chingo de asesina bien negra ahí Y dos, tres kilos de longaniza Poniéndola ahí en su puesto Es como esa Espantando el chingo de moscas Pero tienen, ah, bueno, ya cuando la hacen es como una lámina Esa lámina bien delgadita que tiene como hoyos, ¿no? Y que ahí la ponen Ándale, sí, sí Ahí la hacen Y la gente así te sabe más chido ahí, ¿no? La asesina de Yecapixtla Saluda a todos, Yecapixtla Ahí su club de fans, ¿no? Yecapixtla Morelos, jefe del club de fans de Yanny Pex Próximamente ahí va a iniciar mi turco Ya ni mencionado, Tour de Yecapixtla Ya ni Tour Y luego vámonos todo a la Riviera Hidalguense Ah, muy bien, jefe Como lo he mencionado, jefe Muy bien, jefe, ¿no? Pues sí, muy chido su nuevo tour Que por cierto, toda la bandita que vino aquí a los shows de Mérida y Cancún Qué chingón Muchas gracias por acompañarnos Se puso de poca madre A pesar del calorcito, ¿no? Sí Se veía que mientras uno estaba acá echando el evento Uno estaba sudando de la mar Nunca había mojado la llera tanto, güey Ni cuando era mediocampista, jefe Jamás Yo no había mojado nunca tanto la camiseta Y veías a la banda, pues, que estaba, pues, así, este... Sí Postezando, ¿no? Postezando ¿O qué era? Sí, el calor, el calor, el calor, el calor, jefe Yo igual, que había sudado Ya ve que, este... Se le va a dar Aparecían para, este, camisetas mojadas Con curso de camisetas mojadas Y ya ve que ustedes de pezón, pues, más, no tan claro, digamos Y, pues, luego se le transpareció Se sube compañera blanca Si, por cierto, algodón, jefe Con guallaveras Se quiere subir, ¿no? Se transpareta toda la chucha Fue un poco incómodo, a lo mejor para la gente Pero... Yo creo así, para otra Yo vi varios comentarios que... En historias me dijeron Oye, para otra Ya ni pues que se ponga un corpiño Un brasiercito Porque se incomoda su pezón Se incomoda ya Cuando ya lo veas así de cerca, se incomoda Ya para otra Que lo tome en cuenta, jefe Y traiga su traje de baño de dos piezas, ¿no? Aquí a... Corpiño, ok Perfecto Me trae mi Baby Crazy, jefe Para, este... Talla XXL, ¿no? Muy bien Oiga, ya vienen de aquí Ya parece que ya vienen los primeros... ¿Pratillos? ¿Ya pidió, jefe? Me chingan ¿Qué está pidiendo, jefe? Yo ya pedí ¿Qué pidió? ¿Tortillas o qué? ¿Tortillitas? ¿Tortillitas, jefe, o qué es eso? Sí, jefe Ya nos trajo aquí el jefe Lo tradicional aquí de... De la Riviera Maya, ¿no? Una tortillita Para hacernos nuestro taquito de totopos Que es lo que se usa por acá Millán y Pex ¿No? ¿Quién dice que a donde viera Esa es lo que hiciera? ¿Cómo dice el su dicho? Exactamente Ese buen dicho Este... Este... Ya estaban cerrando, ¿no? Dijeron, vete en chinga la tortillería Sí, igual nada ¿Cómo le hacen para que las tortillas Estén frías aquí? Tú cualquier cosa La pones aquí afuera Y ya se calienta Pero las tortillas están bien Y es este... Masa blanca, ¿no? A diferencia... Por eso rumbo se acostumbra La masa... Sí La masa blanca Ah, no Pues sí se pidió Se pidió algo bien, patrón ¿Eh? Uy, yo creo que... Mira, está más bonita así Que lo vea Aquela bandita color caguama Que nos está Miendo a través de ese cuadrito mágico Que es la televisión Mira Y aquí es donde vamos a ver sus conocimientos de fauna marina Ver qué aprendió usted en la educación pública de este país A ver Lo voy a poner a prueba Vamos a empezar con esta especie ¿Qué viene siendo? Ah, cabrón Este es este... Es que yo me lo sé Con personajes de Bob Esponja, jefe ¿Qué viene siendo este? La rilangosta La rilangosta No me equivocas Es la rilangosta, jefe La rilangosta ¿Este qué viene siendo? Ese... Me viene siendo como arenita, ¿no? Como arenita Esa arenita Es el pez capeado que le llaman Ah, el pez capeado Ya hay un club Y están pidiendo a su personaje infantil también Y ya próximamente El istapakitz Próximamente en sus eventos Próximamente en sus eventos infantiles Y este pez, este... Pues es el tradicional pez caribeño, ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿El pez mojarra? ¿O qué es este? ¿Cómo se llama este, jefe? Ay, cabrón Yo ya que nada más conocemos la mojarra, ¿no? Sí, güey No conocemos otros peces Es que triste, ¿no? Que debes de saber qué es, no sé Sí, es chino Ahorita le preguntamos al jefe, ¿no? El mero El... Ya creo que hay este... Chicken tenders que le llaman, ¿no? A ver los chicken tenders ¿Lónde son chicken tenders, jefe? No, es como pescadito, ¿no? A ver si me lo permiten Yo le voy a empezar a entrar a mis maiz También, ¿eh? Porque... Algo dijeron de una tormenta tropical, ¿no? Que iba a... Que iba a haber algo así Ajá Algo así escuchamos, ¿no? Sí Eso dijo en el camino, ¿no? Que se aproximaba a una tormenta tropical Pero hasta ahorita Creo que es un... Perfecto momento, jefe Porque uno que no está acostumbrado a tanto calor Nos agarró un climita bien rico, güey El airecito Vemos aquí la playa Vamos a ver cómo anochece aquí en la playa Que va a ser una experiencia bastante chida, ¿no, jefe? Cómo se empieza a llevar la... Cómo se empieza a llevar la madre naturaleza a todas las camastros Cómo se hunde un barco allá atrás Todo va a estar... Todo va a estar, este... Aquí en vivo No, no en vivo De lo que dicen los noticieros, ¿no? No se cumplan, ¿no, jefe? Yo pienso que ya debería de cambiar... A todos los lugares que vamos llueve Sí, jefe Ya del lugar de Tlaloc debe ser Tonatiuh ¿Ya me tengo que cambiar el nombre, jefe? El nombre de Tonatiuh Para que a todos lados que vayamos esté soleado Sí, jefe Porque a todos lados que vamos llueve Y también cuando siempre sale Tlaloc que suena y llueve Pero vergazos a Tlaloc, jefe Se lo vive de llovizna en llovizna, mi mae Creo que me escaparon dos, tres especies, ¿no, jefe? Este, por ejemplo, ¿qué es? Ah, un chilito relleno, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Déjame preguntar al mesero qué es A ver, pruébelo Sí, es como chilito relleno, ¿no? Mmm, chilito relleno de mar A ver Pues es fácil de... El camarón estampanizado, ¿no, jefe? Uf, no, es que hay bastante deseo, va a ser chido Y el coctelito Cabrón, ¿esto qué es, jefe? ¿Esto qué le sabe a eso del marisco? Es el pez coliflor, el pez coliflor, ¿no le llaman? ¿No? El lopesco, jefe, ese es el lopesco, ¿eh? Digo, ¿tú qué eres? ¿Cómo eres? Este, que te digo, un trotamundo ¿Sabes comer langosta y todo ese tipo de cosas cuando vas así? No, jefe Que te llevan tu langosta Alguna vez tuve un video, güey, con el profe Matt Hunter Que es un chef Él hizo langosta bastante, entonces sí fue langosta lo que hizo, ¿eh? Él hizo que fue la única vez que lo he probado Desgraciado en ese video le pudo salir o en algún momento se subirá Pero... Ya te la dieron Ahí supe Y como que sí tiene su chiste y pues no Yo me dejé ir, o sea, como que él me dijo Güey, tú si te confías acá, mira, ahí está el pedo, todo Atáscate Pero la preparación es como lo complicado, ¿no? De esa madre, ¿no? Pero eso está feo, ¿no? Porque creo que también puedes escoger tu langosta, ¿no? Ah, güey No, hombre, jefe, no Ya nos dijo toda la receta prácticamente Muchas gracias, patrono Qué delicia, jefe Ay, güey, no, man Y dice nomás sus pescaditos fritos ahí del tianguis Esas tiritas de pescado de a diez pesos Que es pura harina y nada de... Pura harina Pura harina y nada de... Va a servir un poquito de arroz Sí, jefe, es lo que guste Eso que dice la langosta, eso fue lo que se me hizo bien acá, güey, al chile, güey Que... Es nuestra hipocresía, ¿no? Porque aún así, si no lo vemos, nos lo vamos a chingar Pero... Ajá Que vas el acto y yo vi con el Matt Hunter O sea, no quise voltear a ver, pero escuché cómo le daban su madre a... Es que incluso hay como... Como herramientas, este, especiales, ¿no? Para comer la langosta Yo he visto que hay como unos, este... Ah, no recuerdo si saben los días, güey, como he escuchado Yo sí he visto, bueno, por lo menos lo he visto en... ¿Ya has probado la langosta, jefe? No, no peleé, no he probado la langosta No he probado, no he probado la langosta La verdad, no, no he tenido la oportunidad Tú que ya la probaste, ¿cómo a qué sabe? Ah, me sabe la neta bien verga, güey, pero... Parece muy, muy verga, pero... Lo más parecido A como yo lo caché Como el camarón, güey Como un muy, muy... Como un camarón, el yo le voy a dar a una... A otro nivel No el camaroncito de la maruchan Sino un... Ya ves que ese camaroncito Pues digamos que este Digamos que uno como este Ese sí será camarón, el de la maruchan ¿De la maruchan qué vendrá siendo? Yo siempre he preguntado como en qué... En qué océano se dará ese... Esa especie, güey, güey, güey... En el índico, yo creo Porque no sé en qué océano No, mami, pues está el camarón, esos... Y también... Y saben como a qué Como a... En algún momento este sabe a camarón, ¿no? Como que sí O es nuestra imaginación, ¿no? Yo creo que es tu imaginación, ¿no? Yo no la de la imaginación, va, güey Porque es el acceso que uno de repente tiene a mariscos Y sí, pero sí tiene un... Y una consistencia ahí medio rara, ¿no? Sabe como... Como que rechina, ¿no? Como si estuvieras masticando un poquito de plástico Que no digo que sea plástico Igual es sí, pero pues quién sabe Sí, sí, pero sí está... Ah, pero esa mente, güey Ya terminando de esa anécdota Ya me acordé con eso que dijiste que... Esa vez ese güey nos preparó Unas maruchan de camarón Con el langosta, güey Ahorita tuve la oportunidad de probarlos Y camarones, o sea, le he hecho así La llevó, vale, acá Un poquito de maruchota Lo hizo bien, ¿verdad? Y pues ahí es donde te das cuenta Ya donde pruebas Lo tienes así juntas Y pruebas el camarón de la maruchan Y pruebas el camarón real Y dices, no, esta madre es... Ahí puedes diferenciar, ¿no? El reto... O sea, este ser... Nunca fue un ser vivo Este camarón nunca tuvo vida, ¿no? El de la maruchan, güey Un camarón que nunca vivió, güey Nunca nació, ¿no? Nació un muertón, así Nació un llame Eso sí, güey Los crían así como en... No sé, supongo que como de laboratorio, ¿no? Ya no... Ya aunque eso es del mar, güey Sí, sí, güey Es morir eso del laboratorio Muchas gracias, güey Nunca conocieron el agua salada Esos camarones, güey De ahí a la uniciel nada más Es por lo único que conocieron el uniciel Ahí en un tanquesote En una bodega de Tlanepantla Usted que es un especialista en maruchan, jefe Maruchan, ¿de dónde es? ¿Qué empresa es? ¿Es mexicana? ¿De dónde, jefe? No... No me creo Se une es este... Como nipona, ¿no? Como del... ¿Ah, sí? ¿De Japón? No mames Es pariente de la... Sopa Nisi, ¿no? Y... Como que es un conglomerado Que viene de por allá Y viene todo... Todo es... ¿Cuál es tu favorita de esa sopa? Maruchan La de camarón con habanero, güey Camarón con habanero ¿Tú cuál es la chida? Igual Camarón con habanero Camarón con piquín Ah, también está chida esa, güey Y... Pues es este... Siento que es parte de la alimentación Claro Es una piedra angular, ¿no? De la... Piedra angular de la gastronomía mexiquense Sí, claro, güey Es una monografía que viene de la gastronomía O viene del Estado de México Viene, sí, jefe Viene la tlayuda ¿Qué más viene, jefe? Pues viene el traje típico que es el uniforme de Coppel Que viene siendo el traje típico del Estado de México De los postres dulces típicos de Iztapalapa Que viene siendo, jefe El gomiboy, jefe El gomiboy, la gomichela, la mona, las monitas La mona de guayaba Las monitas de los sabores Sí, sí Y también no sé por qué El esquimo, ¿no? También el esquimo es muy de... El esquimito Que en ningún otro lado venden esquimo, ¿no? No, no sé En los dianguis, güey En los raspados Sí, sí Venden tu esquimo Y no sé por qué Esa misma monografía de la gastronomía mexiquense Este, viene todavía la de... La de que están, este... Como que inhalando resistol, ¿no? Esa es la clásica No, mames Era bien clásica esa monografía, güey ¿Qué te hacía pensar, no? ¿Qué te hacía pensar esa monografía, no? No, mames Ese morris Sería bien chuecote, ¿vale? De la monografía Estaba pegando Resistolazo Bien chumote Pero traía el peinadito Pero bien peinadito, ¿no? Bien peinadito, sí Los pinches ojos, güey Pero no sé quién habrá ¿Quién habrá dibujado eso? No, mames Es un artista Porque supo captar No sé, deberían de... No haga mucho caso Pero creo que fue Siqueiros, jefe El que usa monografía No me haga mucho caso, sí, jefe No me haga mucho caso, güey Pues yo siento Que debería de tener No sé Debería que bajen, no sé Varias pinturas de Frida Kahlo O algo Y que suban Ese retrato Debe de estar No, mames Eso, ¿a poco no es la imagen De la monografía? Que aquí, para este momento Ya se las pusimos aquí, banda Para que le identifiquen Igual y muchos Igual ya es muy dañores, ¿no? Ya nosotros nada lo ubicamos Y los chavos ya no Lo ven Pero Esa, no mames Tengo grabada La tienen una grabada Sí, güey A ver si te moví algo En la mente, güey En algún momento, güey Ajá Ya tú parpadeas Y la ves Sí, sí ¿Ve? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo esa imagen? ¡Ay, guanta! Dejame dejar la copa Y eso sí Como que dan ganas De desdejar ese vicio Deberían de descolgar Te digo Varias obras De los museos más importantes De México Como el Museo de Cera El Museo Papalote Este El de Ripley Los grandes museos de México Y poner ese tipo Ojo ahí logremos llegar A ese artista, ¿no? Si alguien sabe De quién es esa obra Porque debe haber sido alguien No, lo saber Sí, claro, güey Sí, sí Y le voy a partir Un poco de La IA nunca va a lograr Hacer un arte Como el de esa monografía, güey No, o sea Cualquier campaña De prevención De las drogas Jamás va a llegar A esas alturas Algo, profe ¿Está bien interrumpiendo? Dígame ¿Cero la langosta esa, eh? A ver, yo nunca he probado Yo nunca he probado La langosta Vamos a ver Dotea me notificó aquí El mesero El mesero que sí es la langosta O igual me albureo Aquí no me haga mucho caso Se siente correosita Ay, ay, ay Se siente correosita A ver A ricarda, ¿no? ¿O qué tal? Sí Es el como le llaman El Kentucky de los mares Le llaman a la langosta, güey El Kentucky de los mares, no, güey El Kentucky de los mares, no, no El Kentucky de los mares, jefe No, está chida, eh, jefe Oye, está bien buena Dale, le voy a dejar aquí Trae esta lavanda Por si le quieres pellizcar ¿Por qué? Y hasta te puedes hacer Este Con lo que queda Como una jicarita O algo, ¿no? Para bañar Un collar, jefe Un collarcito Así sabe, eh Pero también tiene Como que sus espinitas Yo siento que hay que tener cuidado ¿A poco? Sí ¿Con quién era sentido Yo me dejé ir, jefe? Yo me dejé ir, güey Ya vi la espina del bacalao Que comiste en la navidad Como del 2000 No te la traes ahí Se me grosó la voz, jefe Tu carrasfera Que le llamas Todo el tiempo está así Caray, mira Siguen llegando Sigue llegando el invento Y siguen llegando los platillos Sí, jefe ¿Nos puede decirme Yandypex, qué es, por favor? Este viene siendo ¿Qué viene siendo, señor? Boquinete frito Con la guarnición de arroz Esperate a usted Y este ¿Qué pescado es? ¿Usted qué sabe? Este es boquinete También boquinete ¿Ya ves, güey? Ya ves lo que te decía Yo le decía Tiene langostas Camarones del panizado Camarones del marco Ufff Y una Un aderezo Un chipotle Ufff, qué sabroso Para todos los peces Son sardinas Todos le dicen Todos son sardinas Y sí, yo le he dicho Sardinas del mojo Sí, gracias, jefe Mucho heredad Sardinas del mojo Todo es sardinas Para aquí, para el señor Supongo que si nos trajeron Tortillas Sí se puede Combinar, ¿no? Pues sí, jefe Como que Taco de coctel de camarón No, pero taco de pulpo Nunca Vamos a probar primero Este ¿Este buen pulpito? Este buen pulpo La tradicional Licuachela De nuestros Mayas, jefe ¿No? De nuestra cultura maya La tradicional Licuachela No se alcanza a percibir Pero También hay música tradicional Música tradicional Este Maya Sí Algo Una especie de ¿Qué canción es esa? ¿Me podemos escuchar un poquito? I want to know What love is Nuestra música, jefe Nuestras raíces Ah, qué bonito es México Qué bonito es México ¿A qué edad conoció usted Cancún, jefe? Como eso del veintín De los veintín Veintín y veintiuno Más o menos Eso fue ya grande ¿Tú? Igual por ahí Pero Sus veinte fueron Mil novecientos ¿Qué? Cuarenta y qué Por ahí, ¿no? Todavía estaba apenas Este Fincando todo esto Toda esta situación Esta tierra no existía Era virgen todavía, ¿no? No, todavía Esto Aunque aquí Según esto Es un Como su nombre lo dice Puerto Dato Curioso Es el puerto más grande De Quintana Roja ¿A qué? Ah, mira Como Dato Curioso, jefe Muy bien Sí Le estoy dando información errónea Pues ya me lo harán saber Pero Es lo que yo digo Yo digo Que es el puerto más grande De todo Quintana Roja A la par del Cinco veces El vehículo puerto de Veracruz Del puerto de Lázaro Cárdeno De Michoacán Exactamente Los grandes puertos De nuestra bella Y hermosa república Exactamente Está aquí Por todo Hay barcos cargueros Todo ese tipo de situaciones Muy bien, jefe Muy bien Ustedes saben Júntense con gente experimentada Amigos Exacto Eso siempre va a traer Algo bueno en la vida Está bueno el pulpo, ¿eh? Muy bueno Yo creo que ahorita va a tocar Pues te Meternos un poquito más a la luz, jefe Porque ya nos está Se está oscureciendo Y pues nosotros ya También de por sí Traemos nuestra oscuridad, ¿no? Nuestra piel, we Ya no nos vamos a distinguir tanto Ahorita nos acomodamos ahí Tan entrito Para seguir comiendo Con toda la bandita, ¿no? En su piel Y en el alma, ¿no? Trae esa En el alma Que vea Como en el undertaker Que usted le llama El enterrador Que yo le digo Vamos para allá Vamos, ¿no? Mis más, pues ya Llegó a subir este Este bonito día Este bonito video Porque el Jani ya es Que toma una chela Y está de noche en la playa Y ya se pone de sentimental Se pone a llorar, jefe Ya está contando anécdotas De chavo Ya te empieza a aburrir Pero aquí lo cortamos Sí, jefe, ya para que Para que llore a gusto Que ya estaba pidiendo amor eterno ¿Qué está diciendo, jefe? Amor eterno Sí, jefe Ya se pone nostálgico A la playa Ya de que se ahogó Mi abuelita en la playa Entonces Aquí precisamente Era en caleta Pero Estaban los chalecos Salvavidas En las lanchas Sí, también De ahí empezó De hecho Desde lo de mi abuelita De ahí empezaron Todas Pues al menos Dejó un legado La prevención De La salvación De otras personas Más bien La salvación De otras personas Exacto Y aquí la gente Como que se está preparando Para Que va a llover O algo así Y Se lo veo muy despreocupado ¿No? Sí, yo tranquilo Aquí, jefe Yo no conozco Gente que venden deportistas Yo creo que Varia banda va Corriendo aquí, jefe Así es como Es la vida que tenemos Que llevar nosotros Pero mire Es un Es un lunes Por la noche Corriendo en la playa Y el jefe aquí Y usted un lunes En donde sea que esté Acostumbrado a lo mismo ¿No? Una licuachela Generalmente Se ven el tiangis Pero Hoy tocó Hoy tocó Venir acá, jefe Pues muchas gracias Para toda la bandita Que vio este video Y a toda la bandita Que viene a los shows Muchas gracias Mérida, Cancún Ojalá en la segunda vuelta Vengamos a visitarlos Para toda la bandita Que no alcanzó Porque afortunadamente Llenamos ambas plazas Afortunadamente Y afortunadamente Yo creo que 100 bona Me lo voy a llevar Para la casa Yo creo que sí Con una adaptación Yo creo que 100 bona Entonces Ustedes también le saben Lo de los empaques De licuadoras Y la compostura ¿No, jefe? Lo va a armar patrón Pues muchas gracias Algo que le quiere decir A este bonito público No, nada Que sigan Que vengan Por favor Que vengan a visitar Este bonito puerto El puerto más grande De todo México Y quizá de Latinoamérica Voy a checar Este gato A ver, jefe Vamos y muchas gracias Saludos al rulo, jefe Nada, lo andamos invitando Allá al pobre Cuando vamos A los tacos de carnitas Mi madre, discúlpanos Pero ya ¿Para qué no tienes cine, va? Sí Y si te dije Ya Dile al rulo Se nos olvidó Se nos fue Sí, chale Que caray Ni modo Ya para el otro Y lo veremos En Pachuca En Pachuca En Pachuca En Pachuca En Carnavaca Nos vemos, rulo Saludcita, jefe Vamos a seguir La que es La que es C конца Podrím No Colleco that Or